Cuando mis ojos te vieron, cuando mis ojos te vieron, desde la primera vez, he sentido un amor ciego que no puedo comprender, y me llenó de placer, al recordarte morena, porque por tu piel canela, linda y preciosa mujer, que améllate de mi ser, que me encontró las maneras, por eso vivo en mi canto, con palabras tan sinceras, jamás hallado sin cubieras, en estos brazos tenés, a la que piso nacer, de mi mente este poema. Soy de sincero, quiero que me guarde lo que yo quiero, soy de sincero, quiero que me guarde lo que yo quiero, Soy de sincero, soy de sincero, soy de sincero, ay, que me guarde lo que yo quiero, ay, que me guarde lo que yo quiero.